Hola amigos de Historiomanía, estamos aquí de nuevo para seguir hablando de la piratería en este podcast que está dedicado a este tema tan interesante, pero nos vamos a enfocar a tres piratas que azotaron estos mares y tierras de esta parte del mundo que hoy conocemos como Latinoamérica. Es decir, vamos a enfocarnos a los piratas del Caribe y vamos a comenzar con Henry Morgan. Henry Morgan, quien fue un pirata de origen galés, que en 1635 fue nombrado gobernador de Jamaica. Aquí está Henry Morgan. Recuerden ustedes que había una alianza muy fuerte entre algunos piratas, llamados corsarios, con la corona inglesa, tanto que hasta eran nombrados gobernadores. Entonces, Henry Morgan es uno de ellos y tiene una contradicción entre las fuentes que se refieren a él. Por ejemplo, Vicente Riva Palacio, historiador, escritor y guerrillero mexicano, en su obra Los Piratas del Golfo, pone a Henry Morgan como un hombre muy gentil, que jamás violó a una mujer, porque antes de cometer el acto siempre les pedía permiso y no había mujer que se negara. Así lo comentaba Vicente Riva Palacio. Pero otras fuentes lo ponen como un pirata terrible. En 1668 atacó Portobelo, Panamá, este fuerte que justo estamos viendo ahorita. Su ataque fue con 460 hombres y nueve navíos, un ataque terrible que hace primero volar un polvorín de, perdón, un almacén de pólvora. Esto causa tremendo impacto. Entonces los españoles van a refugiarse al segundo fuerte, que es el que estamos viendo. Y Henry Morgan lo que hace es que secuestra a monjas, curas y ancianos. Entonces es completamente lo contrario, un hombre gentil. Ahora, el almirante español decide atacar con todis rehenes. Así que en la batalla, desgraciadamente, murieron las monjas, los curas y los ancianos y no lograron aún así detener a Henry Morgan. Entonces toma Portobelo y desde Ciudad Panamá se enteran que Henry Morgan ya está muy cerca y está saqueando ciudades. Entonces deciden ofrecerle un gran botín para evitar que ataque Ciudad Panamá. El botín era aproximadamente de 250 mil pesos de esa época. Henry Morgan acepta y se retira. Pero dos años después, es decir, en 1670, Henry Morgan ataca Ciudad Panamá, pero no la ataca por el mar, sino que llega por la selva, la atraviesa con todos sus hombres, que son dos mil en 37 navíos. Ahí van ya este atravesando tierra y cuando atacan Ciudad Panamá, pues los agarran sorprendidos. Aquí tenemos los restos de uno de los fuertes de Panamá, que por cierto, los fuertes los ponían muy cerquita de las iglesias, como les comenté en el podcast anterior, justo porque pues las iglesias eran un objetivo frecuente de los piratas, también de Henry Morgan. Entonces, bueno, ahí está uno de los fuertes. Pero pues no logró resistir el embate de los hombres de Henry Morgan. De hecho, vean, aquí está lo que queda de este fuerte. Y finalmente acaba con un gran saqueo por varios días en Ciudad Panamá, se lleva un gran botín a un mayor del que había sacado de Portobelo y se retira. ¿Por qué escogió Panamá sobre Veracruz? Por dos razones que piensa Henry Morgan, porque Veracruz era otra de sus opciones. Pero decidió Panamá justo por el gran comercio que tenía y además ahí llegaba la plata desde Perú. Entonces, eso es lo que lo motiva a atacar Panamá y dejar a Veracruz en paz por un ratito. Ahora, después de estos ataques, Henry Morgan ya no vive mucho tiempo porque en 1688 fallece por una enfermedad a causa de su alcoholismo. Eso es lo que frenó a Henry Morgan. Y este es el primer gran pirata del Caribe del que les iba a hablar. Hola, amigos de Historiomanía. Seguimos aquí hablando de los piratas. Nos vamos a concentrar en México en un pirata mítico. Mítico porque no sabemos exactamente quién era. Se trata de Lorencillo. Lorencillo que bien pudo ser él, Lorenz de Graff, un pirata de origen holandés o flamenco español. Sandra Molina nos lo marca así, atacando Veracruz en el año de 1683. Lorencillo, es decir, Lorenz de Graff, al frente de sus hombres. Pero hay otras fuentes que maneja Renato Gutiérrez Zamora, donde recopila textos del siglo XIX, del siglo XVIII inclusive y hasta del siglo XX para intentar identificar a Lorencillo. Porque aparentemente se trata de Lorenzo Jacomé, un mulato de baja estatura y por eso le apodaron Lorencillo, quien atacó el 17 de mayo de 1683 la ciudad de Veracruz junto al francés Nicolás Agramont. De hecho, ese mismo ataque tiene muchas vertientes, hay muchas teorías, muchos testimonios acerca de él. Les voy a leer justo un texto que cita Renato Gutiérrez Zamora de Marcos Arronis en su libro Manual de Historia y Cronología de México, donde dice textualmente un acontecimiento muy notable vino a conmover a Nueva España cuando gobernaba don Antonio de la Cerda y Aragón. Y fue la expedición del filibustero Lorencillo. A las 4 de la mañana del martes 18 de mayo de 1683 se oyeron muchos disparos y el veloz zumbido de las balas y muchos gritos de ¡Vive el Rey de Francia! Despertados los vecinos de Veracruz, apenas pudieron vestirse y vieron pasar banderas de Liz al eco de las cajas de guerra y unos 600 piratas que se apoderaron al momento de la plaza de armas, de los baluartes y de todas las calles. El general de los filibusteros en tierra se llamaba Nicolás Agramont, pero el que por su ascendiente dominaba a todos era el admirante Lorenzo, conocido más bien por el diminutivo, o sea, Lorencillo. Entonces, ¿quién atacó? Lorencillo con Nicolás Agramont. ¿Quién era Lorencillo? Pues pudo haber sido Lorenzo Jacomé o pudo haber sido Lorenz Graff. Ahora, si nos concentramos al ataque, fue un ataque devastador que tienen sobre el puerto de Veracruz. Toman prisioneros, que era la gente del puerto, y los encierran aquí, en la catedral. Ahí tenemos encerrados a los prisioneros de Lorencillo. Así luce hoy la catedral. Ahora, Lorencillo manda poner un barril de pólvora en la puerta de la catedral y amenaza que si no entregan un tesoro que sabe que tienen escondido, va a volar la catedral con todos dentro. Ahora, mientras eso pasaba, hizo todo un saqueo de la ciudad, que dura varias horas, de hecho varios días, hasta que finalmente recopila o, perdón, acumula una gran riqueza y entonces hace otra acción. A los que estaban dentro de catedral los lleva a la isla de los sacrificios, donde ahí los deja abandonados a su suerte. Hoy vemos así la isla de los sacrificios, que es vecina al puerto de Veracruz. Ahí dejó a los pobres, desdichados, prisioneros suyos, Lorencillo. Y al resto los obligó a cargar todo su botín hacia hacia sus barcos, es decir, para embarcarse y salir y salir impune y con una gran gran riqueza del puerto de Veracruz. Ahora, no contento después de esa gran acción que hace Lorencillo, en 1685, es decir, dos años después, repitió lo mismo, pero ahora sobre Campeche. Igual viene un saqueo donde lleva un gran gran botín y finalmente cuando se va, la gente le exige a la corona protección contra los piratas, que en esa época están asolando por todas partes. Acuérdense que también coincide con la época de Henry Morgan, que comenté anteriormente, pero la corona, pues la verdad no tenía mucho interés en combatir. Entonces, la misma gente de Campeche se organiza y construye un gran centro defensivo o una gran fortaleza, vamos a decirla así, que tenía baluartes, que tenía murallas y que comienzan en 1683. Desgraciadamente, tardan mucho en construirla, culmina hasta el siglo XVIII, pero va sobre toda la costa de Campeche. Estamos viendo un fragmento de este fuerte, pero justo lo que estamos viendo se culminó hasta el siglo XIX, es decir, ya cuando Lorencillo, cuando Henry Morgan y cuando todos los piratas, pues ya no eran el peligro que sí fueron durante el siglo XVII, es decir, esta muralla que hoy es impresionante y se puede visitar, pues queda un tanto ya fuera de tiempo. Pero, bueno, esa es la historia de Lorencillo, que como comenté anteriormente, no sabemos con exactitud quién es. Bueno, amigos de Historiomanía, aquí vamos ya a la última parte de este podcast dedicado a la piratería. Nos vamos con uno muy interesante, que es de origen francés, se llamaba Jean Lafitte. Él aproximadamente nos data su fecha de nacimiento entre 1780 y 1781. Su familia nace, perdón, viene cuando él era muy pequeño a la isla de la Española, donde hoy están la República Dominicana y Haití, pero cuando viene esta rebelión de esclavos, que es, digamos, la primera gran rebelión de Latinoamérica que lleva a la creación de Haití, ellos huyen de ahí y se van a Nuevo Orleans, a un lugar que se le conoce como la barataria. Ahí crece Jean Lafitte. Ahí, de hecho, se hace de todo un, pues vamos a decir, toda una empresa de piratas donde había aproximadamente mil hombres que venían de todas las nacionalidades, donde había, pues, navegantes, asesinos, carpinteros, había absolutamente de todo. Y empieza a hacerse muy, muy famoso Jean Lafitte, justamente por todos estos atracos que hacía hacia las embarcaciones españolas, principalmente. Aquí tenemos a Jean Lafitte. Así es como probablemente se veía. Y esta es la barataria. Vean, aquí es donde Jean Lafitte, pues, tenía sus barcos. Aquí es donde llegaba. Hoy, la barataria, junto a ella y otra comunidad llamada Jean Lafitte en su honor. Es una comunidad, así que, de muy pocos habitantes. Esa es la parte histórica, ¿no? Que la podemos observar. Y, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, ¿cómo se relaciona con México Jean Lafitte? En 1814, en pleno congreso de Chilpancingo, que se hizo muy famoso porque es el que organiza el cura Morelos y es donde da a conocer los sentimientos de la nación. Deciden que van a pedir ayuda a Jean Lafitte para combatir a la Armada Española, pero necesitan algo para convencerlo. Entonces mandan al almirante a Anaya para que hable con este pirata Jean Lafitte y los ayude a combatir a los españoles. Llega a la barataria, es decir, lo llevan hasta el centro de la piratería, que en ese momento eso era la barataria, como el gran centro de la piratería en todo el mar Caribe. Y de entrada ahí viene la decepción, porque Jean Lafitte dijo que tenía un gran pueblo lleno de riquezas, con muchísimo armamento, una serie de baluartes, y cuando llegan y pues observan una comunidad de este tipo, desde ahí dicen, ay, híjole, como que no sé cómo estaba el asunto. Ahora, al final quedan o llegan a un acuerdo, un acuerdo muy interesante. Jean Lafitte tomaría inclusive puertos españoles que estaban en el actual México, como el puerto de Tampico, y además le iban a ofrecer, o de hecho le hipotecaron, y eso está en un documento en el Archivo General de la Nación, le hipotecan la nación mexicana por seis millones de pesos. Ni más ni menos. Ahora, ese acuerdo pues jamás se llevó a cabo, porque Jean Lafitte pues no tuvo ese poder que él ostentaba o él les prometía, jamás pudo tomar esos puertos, pues la barataria tampoco se convirtió, ni mucho menos en esa gran fortaleza que decía Jean Lafitte, y bueno, posteriormente tras la derrota de Morelos y la disolución de este gobierno que estaba este que se estaba armando en México, pues ese documento queda completamente en desuso, pero es una cuestión muy muy interesante, es decir, bien pudimos ser una nación pirata, ¿no? Desde nuestro nacimiento, desde nuestro origen. Ahora, simplemente para acabar este podcast, pues les presento otro lugar que también se ha hecho muy famoso por el cine, por Disney, por ciertas películas, que es la isla de la tortuga, que está en el actual Haití, justamente en la isla de la española, y ven, hoy luce así la isla de la tortuga, que se convirtió en uno de los centros de la piratería más importante del Caribe, con toda esta mitología que se envuelve en la isla de la tortuga y de este tema tan tan increíble. Pero bueno, con esto llegamos al final de este primer podcast dedicados a la piratería. La siguiente semana hablaremos de otro tema muy interesante que será sorpresa para que estén al pendiente en nuestras plataformas. Recuerden que Historiomanía también incluye recorridos virtuales que pueden ustedes contratar o reservar en nuestras redes sociales, en nuestras, que es el medio de contacto que tenemos, donde vamos a estar mostrando este material que tenemos para ustedes. Muchas gracias, nos vemos muy pronto y espero disfruten de este material. Si tienen alguna duda o algún comentario, adelante. De hecho, ojalá podamos retroalimentar que de eso se trata la historia. Saludos.